La idea de victimización no es buena, porque es parte de la hipocresía la victimización, es parte de la hipocresía, y en una sociedad que en muchos aspectos hay mucha hipocresía. La idea de victimización no es buena, porque es parte de la hipocresía. La idea de victimización no es buena, porque esto es la profundidad del país que construyamos para tus hijos, para mis hijos. Tiene que haber un presidente independiente, que no le importe lo que hagan los grupos económicos, lo que hagan los grupos mediáticos, que compren la tapa del diario para defender el interés de tus hijos, de mis hijos, que quieren un país más justo, un país donde hace desigualdad, donde hace inclusión, hay que dar esa pelea, yo por eso me voy a ir a volar. Y la admiro Cristina, Cristina tiene unos sobaldos así, y parecidas siempre no se entiende, porque en realidad hay una permanente campaña de los medios concentrados, por eso se oponen a la ley de medios. Porque van a tener lo que hacen, concentran la opinión del conjunto de la sociedad, imposible llevar adelante un proceso de inclusión, de igualdad de posibilidades, de distribuir de otra manera la torta, sin tocar interés, y los intereses reaccionan a él. Yo creo en la independencia de la política, en la autonomía de la política, que es lo fácil, que es la autonomía. Que es la autonomía, porque un hombre que ejerce una responsabilidad pública no tiene que tener ningún condicionamiento, el único condicionamiento que tiene que tener es defender el interés de las mayorías. Bueno, pero vos no le debes nada a nadie. Exactamente. A nadie. A nadie. A nadie. Nadie. Acá se explica a partir de este tipo de cosas, y es porque en realidad hay un enfrentamiento importante con los medios de comunicación que disputan poder. No hay que asustarse. Está claro que Clarín, la Nación, Perfil, los grupos económicos, quieren poner al presconse del presidente. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Está claro. ¿A quién quieren poner? A Massa, ya acabó de melo porque Massa ha perdido, digamos, preponderancia. A Macri. Me preocupa que tenga esa misión. Cuando nosotros peleamos contra Clarín, no es contra Clarín, peleamos con la posibilidad de defender los derechos de la mayoría argentina al grido.